Tengo estos y los viejos Rikenianos, muy buenos días Estamos ahorita en el metro Y ustedes disculparán que tenga la barba tan desarreglada Pero hay una razón para eso La cuestión es de que hoy nos invitaron a un Halloween Y ahorita estamos yendo para allá El Halloween va a ser en casa de Sandy a él Y hoy queridos rikenianos voy a ser nuevamente el comandante Cherriken Para todos los rikenianos, para el pueblo y para la revolución Veníamos en el mismo tren y nosotros ni en cuenta ¿Qué onda, brother? Hora de un té A comprar dulces y botanitas para la fiesta Creo que Alex estaba robando algo Aquí tienes su foto Este camioncito que vamos a tomar ahorita Es el que va para casa de Sandy a él Pero es gratis Hemos llegado Compañeros rikenianos Hemos llegado al lugar Donde celebraremos Para el pueblo rikeniano Aquí estoy aquí con mi super amiguito Yuji y Yumi Miren que guapos están Está padrísimo su disfraz Muéstranos tu disfraz Está bien padre Está bien padre El disfraz de Yuji ¡Yuji! ¡Wow! Hola Hola El buen Alex Tuvo la magnífica idea De traer agua de horchata De Jamaica ¿De qué más? ¿De qué fue? Jamaica Jamaica De Alex ¿Y tamarindo? Sí ¿Y cuál es el otro tamarindo? Está por allá Estas están padrísimas Miren esas banderillas con ojitos De momia La mía es Cíclope ¿Eh? Y sigue la comida Y aquí hay unas empanadas Que están bien buenas Tienen chipotle Para nosotros es un tesoro ¿Qué pasó Yumi? Y aquí está el buen Alex Ya con su vestidito Y toda la cosa Las patitas A lo mejor es el dedito asomado ahí Tengo estos Y los viejos Vengase chica Fiu fiu Rikenianos Aquí para el pueblo Y por el pueblo Estamos todos disfrazados Y aquí está el buen Alex Que está disfrazado De una bella señorita Sandy ¿De qué es tu Tu disfraz? Era de yo Pero desapareció ¡Ay! ¡Ese desapareció! Ahí está Ahí está En algún lugar está Mi persona Ahorita es el gorrito Bueno Es niñera De niñera No dejaba Que mis niños Se acercaran a ti No iba a tener trabajo Entonces Sandy nos invitó A su fiesta de Halloween Muchas gracias Sandy Estuvo muy estresante Ayer Sí ¿Por qué? Porque hice mi disfraz Esa apareció Tuvo que improvisar Una horita De hecho Le robó ese gorrito A alguien A una niña La pobre niña Está llorando Por ahí en un rincón Y Sandy Ya está feliz Con el disfraz Pues bueno Seguiremos informando Comandante Che conejito Che conejo Che conejo Re kenianos Pues ya terminó El Halloween Y comimos un buen Por lo tanto Nos dio el mal Del puerco Y ahorita Estamos regresando Alex se quiere ir A una reunión De español Y nosotros No sabemos Qué es lo que vamos a hacer Si vamos a acompañar A Alex Si vamos a seguir Dando el rol Ok Vamos a ver Qué sucede Sopa de una Sopa de una hora Sopa para bloopers Hora de una sopa De almeja No, mejor no Mejor hora de un café Un conote Compárenlo con el tamaño De la gente Es enorme Pues bueno Requerianos hasta aquí Con el día de hoy Y con el vlog Espero que les haya gustado Escriban cuál fue Su parte favorita Jimenita Despídete Adiós Y bueno Deditos para arriba Y ya Bye bye Para ver otro video Dale click En cualquiera de las imágenes Y si aún no te has suscrito Dale click al botón Que dice suscríbete Para ver más videos Como este Cada semana